hola que tal? como les va? acá tenemos un GENAUT SPEEDWAY con problemas en el aire acondicionado ahí le puse la baja ahora vamos a ponerla en marcha, vamos a ver que se ve bueno, ahí está en marcha mira la presión a la que está lo podemos acelerar no enfría nada, con presión acopla y nada más que eso queda con presión alta, en baja querés saber que le pasa? quédate a ver el video y 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 todos los pistones hacia adelante están esta es la culpable de todos mis problemas de todos mis problemas acá tenemos la tapa así que esta sería la placa de válvula y la tapa tornillos y y y y y esto está impecable bueno la seguimos cuando arme esta parte acá tenemos el aceite que busque bueno acá tenemos la válvula ya cambiada esta esta valvula abre paso conexión de entre baja y alta para regular la presión de trabajo del compresor como lo hace ni idea pero es la responsable de que tenga las presiones de alta y baja casi iguales porque queda abierta bueno ahora voy a ir a armar ya ya está todo armado ahora hay que ver cuánto aceite cayó y volverle a poner nuevo lo que falta y van a hacer el vacío la carga y la mar en coche bueno ahí lo tengo presurizado desde ayer después de haber armado todo ahora le tengo que agregar aceite ya volvimos a exteriores vamos a usar también la compres de alta para hacer vacío ahí estamos yendo vacío por alta en la baja me había quedado abierta bajó pero no está conectada acá tenemos jeringa system adentro ahí ponemos el aceite que se que perdió digamos al desarmar y ahora ponemos la otra manguera y continuamos con el vacío ahí está abrimos acá todo abierto y a esperar aquí tenemos el vacío hecho la manguera purgada acá tenemos el gas recuperado adentro esta esta la tengo que abrir bien pero ya ya va entrando quería usar esta pero cuando quiero sacar el tapón pierde así que voy a tener que modificar mi recuperadora de 134 ahora la abrimos acá y a cargar bueno ahí le vamos metiendo el refrigerante de a poco porque no es que no estaba abierta sino que no pasa mucho por acá mejor no pincha bien el óvulo así que bueno no voy a hacer largo esta parte porque voy a demorar bastante bueno ahí lo tenemos funcionando 20 y algo que se dice 134 a ver la tabla acá el azul menos 2 grados y creo que son menos 2 grados después miramos bien la tabla en este tenemos ciento y algo de de libras en alta esta tenemos acá oscaño blanco y vamos a ver el termometro que tenemos adentro un grado un grado vamos a darle un poco de power a ver que pasa bueno con esa ventilación la cosa cambió aumentó la baja y la alta ahora ya tenemos una evaporación de menos uno aparentemente y una alta de casi 120 ya no tenemos el caño congelado pero si está frío ahora lo que vamos a hacer es pasar la alta a la baja está desvinculado volvimos acá y miramos a ver como vemos el visor no había líquido en este la mayoría de las veces encuentro con líquido bueno mejor le podemos meter un poco más me gustaría tener el retorno un poco más más frío ahí abrimos la la conexión ahí está actuando la válvula de compresor fíjense ahí lo acelero baja y ahí actúa la válvula a ver como estamos adentro un grado un grado con la ventilación al máximo y la esterna circulando el aire que está dentro bueno espero gente que les haya gustado escuchen el vientito nos estamos viendo la próxima saludos no te pierdas la trasnoche todos los miércoles 22 horas gracias